Toda el área drenada por un río y su red de quebradas y quebradillas forman la cuenca. La limita a una línea de cumbres que se llama divisoria de aguas. La cuenca hidrográfica se abastece de las aguas de lluvia y de las nieves de las partes altas o cabecera. En esta zona se forman causas pequeños que al ir juntándose convergen y dan lugar a cursos de agua más profundos y de actividad más intensa, que luego terminan alimentando a un colector o cauce principal en la parte baja, el cual normalmente desemboca en el mar. En el subsuelo, corrientes de agua subterránea circulan y conforman el manto acuífero. Este se forma principalmente por el agua del mismo río y de las lluvias que se filtran hacia el subsuelo y recargan el acuífero en cada estación de lluvia. La vegetación juega un papel muy importante en este proceso. Actúa como una suerte de esponja que va capturando las aguas que van a percolar lentamente a lo largo de sus raíces. En ciertas partes de la cuenca, las rocas calizas son muy blandas y el agua actúa como agente de solifusión en ellas. Como resultado, esculpen túneles, cavernas, grutas con estalactitas y estalagmitas, por donde fluyen enormes ríos subterráneos. La cuenca es nuestro verdadero espacio de vida, pues en ella se asientan y desarrollan las actividades humanas, constituyendo el soporte físico en el que se producen las interrelaciones entre los elementos naturales, hombre, flora, fauna, agua, suelo, aire, etc. y los generados por el hombre, actividades económicas, ciudades, tecnología, cultura, etc. Sin embargo, la misma acción del hombre sobre la cuenca produce impactos negativos de diversa magnitud que van deteriorando la calidad del agua, llegando a causar finalmente desequilibrios medioambientales. Entre otros tenemos Deforestación en partes altas, lo que produce erosión e inundaciones. Contaminación por los descargos residuales de la población. De la actividad agrícola, agroquímicos, fertilizantes y pesticidas. De la industria y minería, tóxicos y químicos que afectan no solo a los cursos superficiales, sino también a los subterráneos y, en última instancia, a los océanos. Escasez del recurso por sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento. Sobrepastoreo. Ineficiencia de uso tanto en el campo como en la ciudad, creando competencias por su uso. Necesitamos de una cultura de preservación del agua, de una alfabetización ambiental, esto es, convertirnos en actores ambientales responsables, tomar real conciencia del efecto de nuestras acciones sobre nuestro espacio de vida. Por ello, es necesario promover el uso, aprovechamiento y manejo racional del recurso. Así contaremos con un escenario ambiental equilibrado, donde podremos desarrollar nuestras actividades de manera armoniosa. ¡Suscríbete al canal!